A veces tu belleza me ciega, no puedo evitar tu mirada A veces hasta tiemblo de deseo, no sé vivir si no te veo Mi corazón arde de ansiedad, bajo mis pies tiembla la tierra Me inspira amor el olor de la hierba, solo a tu lado penetro en la niebla Cuando hablo contigo te escucho, tus palabras me calman, son versos Tú conviertes en poesía la prosa, tú me subes a un cielo color rosa A veces tu belleza me ciega, no puedo evitar tu mirada A veces hasta tiemblo de deseo, no sé vivir si no te veo La amistad la dejamos un día, la convertimos en pura fantasía Fantasía de amor que perdura Amarte es la única cosa que es ternura Lo mejor que me pasa eres tú Lo mejor que yo hago es amarte Entregué, entregué mi corazón a tus caricias Y cuando no estás, mi alma se asfixia A veces tu belleza me ciega, no puedo evitar tu mirada A veces tiemblo de deseo, no sé vivir si no te veo A veces tu belleza me ciega, no puedo evitar tu mirada A veces tiemblo de deseo, no sé vivir si no te veo